Hola Tecnofanáticos, ¿cómo están? Soy José de Tecnofanaticos.com y hoy vamos a hacer el desempaquetado de un teclado de silicona para el iPad 2, iPad 3, iPad 4 de la empresa Touchfire. Vamos con el video. Ok, aquí nos encontramos con el paquetito. Vamos a abrirlo rápidamente y vamos a mostrarles qué es lo que tenemos acá. Este es el teclado Touchfire para el iPad. Así que lo que vamos a hacer ahora es retirarlo de su cajita. Vamos a retroceder un poco. Aquí puede entrar. Ya no podemos retroceder más. Pero vamos a retirarlo de la caja. Vamos a retirarlo de la caja. Y vamos a contaros un poco con respecto a este producto. Esto fue un proyecto en Kickstarter y Aaron ha recolectado un montón de dinero para poder ellos avanzar con este proyecto. Todo fue un éxito. Y ahora ellos ya lo tienen en su página web a la venta. Y les pedimos a ellos que nos manden una muestra para poder hacer un análisis. Y aquí lo tenemos. Ustedes pueden ver que viene en un estuche de plástico. Acá tenemos un magneto más que ahora les vamos a explicar para qué es. Por el caso adicional. Acá tenemos las indicaciones de cómo funciona este teclado de silicona. Este teclado es magnetizado. Eso va a permitir también de que trabaje con el Smart Cover. Y eso lo vamos a enseñar ahora. Y por el hecho de que es de silicona es lavable. Ustedes pueden enjuagarlo y luego secarlo con la toalla. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es retirarlo de la caja. Aquí pueden ver. Y este vendría a ser el teclado. Lo que vamos a hacer ahora es traer nuestro iPad y mostrarles a ustedes cómo funciona. Aquí nos encontramos con el iPad. Vamos a mostrarles el teclado de silicona. Acá pueden apreciar el relieve que nos presenta este teclado. El cual nos va a dar o otorgar una mejor experiencia al momento de escribir en la tableta del iPad. La instalación es bien sencilla. Esta parte viene magnetizada a la cual se adhiere esta parte de aquí. Y para poderlo centrar acá ustedes van a ver una línea ahí está con el nombre de la empresa Touchfire y simplemente nosotros lo instalamos. Ahí viene rápidamente a la parte inferior. Y eso es todo. Vamos a la parte de notas. Ustedes van a ver acá que al momento de que aparece el teclado todo está calzado y sin ningún problema. Y al momento de escribir ustedes van a tener una mejor experiencia. Lo que hemos notado el único problema que hemos notado acá es que al momento de que nosotros lo colocamos en teclado en español se va a descuadrar un poco pero simplemente apretamos la N en caso de que la necesitemos. Y eso es todo. Acá ustedes van a tener una mejor como les digo, experiencia de TecnoFanactivo al momento de usar este teclado. No va a afectar nada en caso de que ustedes deseen utilizar otras funciones como por ejemplo vamos a lo que es Polaris Office ustedes no van a tener ningún problema. Vamos a regresar otra vez. O sea, como el teclado es transparente ustedes van a poder visualizar las otras aplicaciones que ustedes tienen en pantalla. Vamos a la navegación ustedes van a poder ingresar sin ningún problema. Y al momento de que ustedes utilizan para escribir también pues la experiencia que van a tener ustedes va a ser mucho mejor en el iPad. Una de las ventajas con respecto a este teclado de silicones que trabaja armoniosamente con el Smart Cover ustedes pueden ver que acá hemos instalado unos magnetos que vienen incluidos en el teclado como también viene uno adicional por si acaso simplemente ustedes lo que hacen es cerrar el Smart Cover y si ustedes desean utilizar otra función de la tableta simplemente como ver películas simplemente ustedes van a poder retroceder esto acá como siempre lo han estado haciendo y utilizar la tableta para las otras funciones nuevamente ustedes desean cerrarla y ustedes van a ver que ahí se mantiene el teclado y en caso de que deseen utilizar el teclado nuevamente simplemente hacemos esto y eso es todo y el teclado va a estar ahí o sea que no va a afectar el hecho de que ustedes cierren el Smart Cover o mantengan siempre este teclado va a dar un pequeño volumen pero eso es todo y al momento que ustedes lo abran van a ver que es inteligente y ustedes también como les digo van a poder utilizarlo para otras funciones y siempre mantener el teclado en el Smart Cover sin que pueda afectar o que tengan ustedes algún problema como han podido apreciar el Touch Fire tiene un costo de 49 dólares con 95 aquí ustedes van a ver la página web o en todo caso debajo de este video en el área de descripción yo voy a dejar el link en caso estén interesados con respecto a este teclado para el iPad ojalá les haya gustado este video no se olviden de hacer clic en el link para arriba en caso les haya gustado no se olviden de suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo más información con respecto a tecnología celulares accesorios tabletas y muchas otras cosas más mi nombre es José de TecnoFanatico.com y nos vemos en un próximo video chao gracias chau 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 Gracias por ver el video.